Buenas a todos jugones, con la reciente salida de Crash Bandicoot para Play 4 he pensado que os gustaría saber estas 46 curiosidades sobre esta gran saga. Esta es la primera parte, y si recibe suficiente apoyo haré la segunda. Así que comenzamos. En nuestra primera curiosidad tenemos que Crash es el primer personaje dotado con expresiones faciales y emociones. En nuestra segunda curiosidad tenemos que en los primeros juegos de Crash aparenta unos 16 años, mientras que Coco, su hermana, tiene solo 13. Pero en Crash, Guerra del Coco Maníaco, Crash tiene 13 y Coco 17. No se saben las edades exactas, pero esto son aproximaciones. En nuestra segunda curiosidad tenemos que en los primeros juegos de Crash, las cajas de saltos se rompen en 10 saltos, pero en posteriores juegos se redujo a 5. En nuestra cuarta curiosidad tenemos que en las primeras entregas de Crash solo podía golpear haciendo el torbellino, pero en posteriores juegos se añadieron más ataques y artilugios. En nuestra segunda curiosidad tenemos que en Crash, Twinside, si conseguías 3 veces consecutivas la máscara de Aku Aku, no pasa nada. Es decir, que los TNT te hieren. A diferencia que en los otros juegos en los que te vuelves totalmente inmune, y al pulsar un nitro o TNT, se te quita solo la máscara y sigues jugando. En nuestra sexta curiosidad tenemos que en Crash, Twinside, si es el último juego donde vemos a Crash bailar. En nuestra séptima curiosidad tenemos que en la primera entrega de Crash Bandicoot hay muchos más enemigos que héroes. En nuestra sexta curiosidad tenemos que en la primera entrega de Crash Bandicoot hay muchos más enemigos que héroes. En nuestra octava curiosidad tenemos que el villano Ripper Roo fue el creador de las cajas TNT y Nitro. En nuestra segunda curiosidad tenemos que el juego de Crash de Playstation 1 es el más difícil, ya que para poder guardar partida tenías que encontrar las 3 caras de Tauna y completar el nivel bonus. Y os digo por experiencia que era muy difícil. En nuestra octava curiosidad tenemos que en la primera entrega de Crash Bandicoot es el más difícil, ya que no era recomendable para los niños. En nuestra octava curiosidad tenemos que Tauna, la que fue la supuesta pareja de Crash, fue retirada de los juegos, ya que no era recomendable para los niños. Pero aún podemos ver algunas fotos en las estanterías de Crash Bandicoot, en nuestra octava curiosidad tenemos que el golpe más característico de Crash, es decir, el torbellino, fue tirado basándose en el diablo de Tasmania. En nuestra octava curiosidad tenemos que Crash, al principio del proyecto, se mueve a Willy Wombat, un pequeño niño a Willy Wonka de Charlie en la fábrica de chocolate. En nuestra quinceava curiosidad tenemos que la risa de Ripper Roo es la misma que la de la hiena de la dama y el vagabundo. En nuestra octava curiosidad tenemos que todos los villanos que comienzan por N en inglés, si lo apuntas a su nombre, tiene significado. como N córtex, es decir, neocórtex, como N gian, motor, embrió, embrión, entropy, entropía. En nuestra diecisieteava curiosidad tenemos que en la versión japonesa de Crash, la cara es distinta. ¡N gian! En nuestra 18ª Curiosidad tenemos que Spyro iba a salir originalmente en Crash Racing como uno de los personajes seleccionables. En nuestra 19ª Curiosidad tenemos que en la Beta de Crash of Titan se iba a llamar Crash Jacking. En nuestra 20ª Curiosidad tenemos que Crash Twinsanity se iba a llamar Crash Alimited. En nuestra 21ª Curiosidad tenemos que cuando Crash apareció en el mercado, muchas tiendas querían poder vender merchandising de este, pero como no existían, aún crearon a Fake Crash. Fake Crash consiguió más fama en Japón que el mismo Crash, por lo que en posteriores juegos crearon como una skin o apariencia para Crash. Nuestra 22ª Curiosidad tenemos que Dingo Dile o Dingo Dile en la versión española tiene acento mexicano, pero en las demás habla castellano normal. ¿Qué pasa colegas? Soy Dingo Dile. Uca Uca y Cortex me pidieron que les llevase los cristales en la Edad de Hielo. En nuestra 23ª Curiosidad tenemos que Crash llegó a ser tan famoso que se vendieron VHS en los que te enseñaban como bailar su baile de la victoria. Bueno, esto ha sido la primera parte, si queréis ver la segunda espero que me dejéis unos cuantos likes y me dejéis vuestra opinión en los comentarios. Con esto me despido. Adiós.